Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la he estado escribiendo Habitará nuestro corazón Las tristezas, dolor y problema En tus manos las puse, señor Hoy queremos gozar por esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame, señor Bendición de lo alto Dame, señor De tu espíritu santo El que pienso olvidarme de todo Lo que estoy en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Nos unimos para recibirte Bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al Rey Celestial Y al Hijo le damos la honra Y al Padre le dámoslo Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Bendición de lo alto 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 lo que estorbe en lo espiritual, hoy queremos gozar de esta fiesta, donde tú eres, el invitado de honor.